Con la luna llena aprovechamos para trasplantar estos tulipanes que ya hoy nos ofrecen unos hermosos botones que ya tienen, esas hermosas flores, estas otras que están aquí que también las trasplantamos miren nada más los efectos de la luna, acá hoy vamos a trasplantar esta otra flor que no me acuerdo ahorita el nombre pero también va a aprovechar los efectos de la luna llena que todavía hoy y mañana permanezca a la vez también aprovechamos nuestra jardinera que yo construí y aquí ya tenemos cebollines, lechuga, calabacitas epazote para las lombrices, chile habanero y espinaca una vez que las plantulas estén afuera las vamos a trasladar a otra jardinera un poco más grande ya para empezar a tener como cosecha esto y el producto que estoy anunciando bueno pues es esta jardinera que yo la fabrico en pino de una pulgada de 30 centímetros de ancho y una pulgada de espesor con soportes de 2x4 también en pino y con barniz anti polilla y anti humedad es un barniz ahí gringo de esos muy pedorros pero bastante bastante bueno buenos días felicidades a todos hoy buen domingo